Templarios de la Seguridad Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien Disfrutando de nuestra visita semanal a los internautas que nos siguen Así es Internautas está bien dicho, ¿no? Sí, acá serían internautas videntes Algo difícil como para poder manejarnos con usted, mi estimado amigo Bueno, Roberto, como siempre, tiene una serie de exposiciones que creo que esta vuelta tienen que ver con Delitos contra los menores y adolescentes Digamos, los problemas que pueden llegar a tener ante los accesos de internet Y también vamos a estar hablando del tema del ciberterrorismo Ajá Que es un tema no menor, que necesita tener mucha más difusión que lo que está teniendo hasta ahora Y la idea es que las organizaciones, no solamente las gubernamentales o las organizaciones de defensa y seguridad Necesitan estar preparadas también las empresas corporativas Excelente Bueno, aprovechemos entonces esta primera parte antes de los auspicios Que, si te parece, comentemos brevemente sobre el curso de dirección en seguridad De la información De la información Que estás realizando o dirigiendo o conduciendo para la redundancia en la Universidad del CAES ¿Cómo va eso? ¿Bien? Bueno, realmente estamos muy contentos en nivel de asistentes, en nivel de alumnos Pertenecientes a las empresas más importantes del país Demuestran que hay preocupación para formar estos niveles de conocimientos Estos skills dentro de las propias organizaciones Y también, digamos, permanentemente estamos teniendo nuestro feedback Respecto de cómo estamos llegando con los mensajes que estamos brindando Y el nivel de satisfacción realmente es muy alto Excelente, bueno, entonces vamos directamente a los temas de nuestro programa de hoy Temblarios de la seguridad Con la misma eficacia con que se han protegido los secretos más buscados de la humanidad Profesionales de seguridad de la información Lo invitan a asesorarse sobre las recomendaciones de protección de datos De personas y de organizaciones Tenemos un mail donde nos puede enviar mensajes y consultas Templariosdelaseguridad arroba gmail punto com Acompañan a Templarios de la seguridad las siguientes organizaciones Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento Instituto de Investigaciones en Seguridad en TICS de Fundesco Consejo Profesional en Ciencias Informáticas En sus 25 años de trayectoria CXO Community Muy bien amigos, en el séptimo programa entonces Emitimos Templarios de la Seguridad ¿Qué te parece, Roberto, si arrancás con el bloque 1 En el cual íbamos a hablar sobre muchachos y chicas en situación difícil con el uso de Internet? Sí, bueno, todas las situaciones de Internet Obviamente ustedes conocen que son fuertemente explotados por los menores Ya sea para chatear, buscar amigos, nuevos novios, nuevas novias, etc. Y eso está de alguna forma en riesgo porque del otro lado no siempre es la persona que dice ser la que está Se sabe que en las situaciones de mensajería instantánea Los chicos piensan que están chateando con alguien que es de su mismo sexo, de su misma edad Que comparten los mismos intereses Y en realidad son personas que pueden ser totalmente distintas Que están buscando a ver en qué momento logran la confianza del menor Para poder usarlo para cometer sus delitos sexuales o otro tipo de delitos En el caso de los delitos contra los menores Uno de los delitos que más está creciendo Son los delitos correspondientes a pedofilia y pornografía infantil En la placa que estamos mostrando ahora Vamos a ver las definiciones de lo que es pedofilia, lo que es pornografía infantil Y también en analizar de qué forma se producen estas cosas Generalmente el menor es inducido o la menor es inducido a meterse ya en el ambiente de prostitución Después de haber tenido una situación de violación Y esto justamente es lo que tratan de buscar estos delincuentes Porque es la manera de poder sacar fotos, sacar imágenes Y después vender esas imágenes a otros pedófilos del resto del mundo Este tipo de información no es que como padres o como adultos conviviendo con los chicos No nos podemos enterar Existen formas de, de alguna manera, darnos cuenta Si el menor está ante una situación de acoso O si efectivamente ya ha tenido una situación de abuso En la placa siguiente que estamos viendo ahora Están detallados una serie de formas que podemos identificar en los chicos Cuando están ante este tipo de situaciones Estas formas son identificadas obviamente por psicólogos de la Policía Federal Donde una de las formas de identificarlos es que los chicos empiezan a tener una situación de regresión Porque obviamente las situaciones que les está pasando cuando están manejándose con la PC No son manejables a su edad y a su experiencia Entonces se encuentran ante situaciones que saben que no es correcto Porque no lo ven en el ambiente familiar normal Entonces no saben de qué manera reaccionar ante eso Empiezan a tener cambios en el rendimiento escolar Empiezan a tener cambios notorios de personalidad Van de la depresión a la hostilidad muy fácilmente Tratan de empezar a incursionar en situaciones de droga o de alcoholismo Empiezan a manifestar conductas autodestructivas Empiezan a hacer relatos de abuso sexual De parte del propio chico Es decir, lo cuenta Y ahí es donde los padres tienen que estar muy alertas Porque normalmente no son historias que a los chicos se les da por inventar o por recrear Cuando empiezan a contar situaciones específicas Es porque realmente están pasando por una situación Y ellos necesitan de alguna manera contarlo para pedir algún tipo de auxilio, de socorro Empiezan a también tener un comportamiento manifiesto seductivo Es decir, empiezan a tratar de seducir a sus pares Valiéndose de los juegos en los cuales han sido sometidos A medida que la situación de la edad es más avanzada en los adolescentes Bueno, los empiezan a llevar a incursionar en situaciones de prostitución Situaciones de promiscuidad Los famosos engaños que corresponden a decir que están chateando con un director de una agencia de publicidad Y que los citan para hacerse un book de fotos Y resulta que en realidad cuando los citan es para poder aprovecharse de ellos Cuando se producen relaciones ya de abuso Los chicos necesitan bañarse muchas veces seguidas en el día Es como que sienten que tienen suciedad Y empiezan también a tratar de ducharse muchas más veces en el día Que lo que normalmente hacen Son síntomas que realmente uno puede empezar a identificar ¿Qué ejemplos podemos ver que hay en internet? Y que obviamente también muchas veces los chicos tienen contacto con estos ejemplos Y piensan que es algo divertido O algo que si los hacen los demás también está autorizado En esta placa que estamos viendo Vemos que en el caso de Portugal se detectó un grupo de chicas de 14 años Que ofrecían cibersexo a cambio que le carguen la tarjeta del celular Entonces una vez que tenían recargado su celular Adelante de la webcam empezaban a hacer striptease o cualquier tipo de actividad Para digamos la persona que le había pagado la cuenta del celular También existe hoy otra técnica que se llama sexing o ciberbullying Que es el mal hábito de los chicos al poder contar con celulares que sacan fotos Sacarse fotos en cualquier situación Entrar por ejemplo en el baño rápidamente Y si encuentran a una persona desnuda sacarle la foto Y esa foto se la empiezan a enviar después entre otros compañeros Y algunos hasta la suben a internet Y cuando suben esas fotos a internet Sabemos positivamente que después no hay forma de bajarlo Porque justamente se empiezan a copiar en otros distintos sitios Han habido casos de suicidio De chicas que no han podido resolver esta situación Al ver sus fotos en desnudez por distintos portales Otra de las cosas que se han detectado Bueno, por ejemplo, ofrecer cibersexo para poder pagarse la facultad O poder pagarse las salidas del fin de semana O sea, consideran que es algo totalmente normal Para poder generar algún tipo de ingreso de dinero Obviamente las personas, las chicas o los varones que se dedican a eso O sea, en forma totalmente sin dudas Van a terminar en la prostitución Y el tema del casting de chicos y chicas para hacer modelos Para que envíen fotos con ropa interior, etc. Y que después son citados para pruebas Que obviamente no son nunca pruebas de publicidad ¿Qué es lo que pueden hacer los padres con esto? Y es la placa que estamos viendo para cerrar este bloque Los padres no es que tienen que tener temor de incursionar en la privacidad del chico Y que el chico se vea avasallado Lo que tienen que hacer es preocuparse por quienes están chateando Quienes son sus contactos por internet Y cuando se van a encontrar con alguna persona que es un desconocido Que es la primera vez que lo contactan Que vayan acompañados Pero que no pueden dejarlos sin hacer absolutamente nada Y que el chico se encierre en su dormitorio Haciendo y deshaciendo lo que él quiera A través de su PC y de su webcam Porque los peligros realmente cada vez están en una situación peor Yo creo que te diría que realmente es un caso serio Como yo supongo que la mayoría de nuestros televidentes internéticos Deben ser gente que tiene chicos en esta edad Yo diría que es un tema que debería preocuparse Me parece que es un tema lo suficientemente importante Como para que en estos momentos Que cual internet nos ha invadido en nuestras casas Que usted esté precavido al menos Sí, y además que sepan que dentro de las actividades de Fundesco Una de las actividades que hacemos es poder ir a dar charlas a colegios secundarios Entonces cualquier persona que vea de interés De poder que podamos ofrecer este tipo de charlas No tiene más que enviar un correo electrónico a la dirección Seguridad arroba fundesco punto org punto ar Y ahí nosotros vamos a ponernos en contacto Y coordinamos la fecha para el dictado de la charla Muy bien, vamos a la pausa Y después de la pausa seguimos en nuestros Templarios de la Seguridad número 7 Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad Acompañan a Templarios de la Seguridad Las siguientes organizaciones Fundesco Fundación para el Desarrollo del Conocimiento Instituto de Investigaciones en Seguridad En TICS De Fundesco Consejo Profesional en Ciencias Informáticas En sus 25 años de trayectoria CXO Community Muy bien amigos Y seguimos en nuestro segundo bloque de este programa Séptimo Séptimo programa Como dice mi amigo Roberto Es un número cabalístico Un número de suerte De suerte Así que este séptimo programa Comienza en su segundo bloque con ciberterrorismo Ciberterrorismo, sí Es un tema el ciberterrorismo Donde ya se están produciendo hechos Se vienen produciendo hechos desde hace varios años Y todavía no está tomando la difusión que debiera Sabemos que los países más desarrollados de primer mundo Sus organismos políticos Sus organismos de defensa y de seguridad Los tienen protegidos como para poder defenderse Y por lo menos identificar de dónde provienen estos ataques Pero por lo general Podemos decir que en Latinoamérica en general Los niveles de protección De lo que son organismos públicos Y organismos de fuerzas armadas y seguridad No están al mismo nivel de protección Por problemas de asignación presupuestaria obviamente En el caso del terrorismo Se están viendo ya que es la nueva forma de hacer guerra En estos tiempos Porque uno puede producir desastres Simplemente neutralizando un grupo Que tiene que estar preparado para poder Enviar recursos de asistencia O enviar recursos para poder Poner bajo control un área que está con Movimientos políticos, manifestaciones, etc. O inclusive actos de insurgencia O actos de terrorismo Y lo que tratan es justamente De dejar esos organismos sin capacidad de operación Para que no puedan hacer absolutamente nada Ataques contra el FBI Contra la CIA Contra el Pentágono Son muestras de todo este tipo de accionar Quiere decir que habría que pensar entonces En que en lugar de Bin Laden Podría llamarse Bit Laden En la placa que estamos viendo Que vemos una serie de definiciones Fundamentalmente la definición de terrorismo Que es una definición ya más conocida por todo el mundo Lo importante es que todas estas acciones Ahora se pueden llevar adelante A través de equipamiento informático En la placa siguiente Lo que estamos viendo es que es el acto criminal Consumado a través del uso de computadoras Y capacidades de telecomunicaciones Los ataques no están solamente orientados A producir un desastre En el lugar que se está atacando Muchas veces tratan de producir aislamiento Entonces cuando se atacan las redes de comunicaciones De un organismo O de una fuerza armada O de una fuerza de seguridad Lo que hacen es Tratar de dejarla aislada Para que no tenga forma De poder pedir ningún tipo de asistencia O coordinación con algún agente externo En la placa que sigue Vemos cuáles son los tipos De ciberterrorismo Que se pueden llegar a identificar En base a los objetivos que han tenido Ataques realizados desde computadoras Hacia centros tecnológicos Ustedes saben que las empresas Que producen o que fabrican Tecnología de seguridad Son los que están hoy En la primera línea de fuego Porque son los que de alguna manera Fabrican y producen Las defensas que no les permitirían Llevar adelante ataques exitosos Acciones de propaganda y reclutamiento Para generar nuevos adeptos Esto generalmente lo hacen Las organizaciones que son extremistas Y también planificación y organización De nuevos atentados Porque internet sirve Para que las organizaciones Que están distribuidas en todo el mundo Tengan un foco Donde poder enterarse de los planes Y no tener que estar pensando En comunicaciones en particular O llamadas en particular Sino que directamente Generan sitios Que ellos saben donde están Y ahí obtienen la información ¿Qué es lo que atacan Las acciones de ciberterrorismo? Fundamentalmente Infraestructuras que son críticas Todo lo que es operaciones de gobierno Servicios de emergencia Y ustedes dirán Pero ¿Cómo puede ser Que ataquen servicios de emergencia? Justamente lo que tratan De producir es anarquía Entonces si yo tengo un atentado Y supongamos Hago un ataque O sea De ciberterrorismo Hacia la organización Que tiene que estar Mandando a las ambulancias Lo que estoy haciendo Es que El resto de las organizaciones Entren en una situación de colapso Porque se ven obligadas A tener que tomar acción En forma no coordinada Se atacan también Las telecomunicaciones Energía eléctrica Todo lo que es Las instalaciones De desarrollos Y producción de combustibles Instalaciones de De petróleo Y de gas Sistemas de provisión De agua potable Una de las De las técnicas también Es tratar de dejar A la población Que se ataca Sin sus servicios Básicos Necesarios Y obviamente Están también los objetivos Hacia organizaciones Bancarias y financieras Y también hacia Empresas de transporte Lo que se busca En todos los casos Es que justamente Este tipo de Organizaciones Vean interrumpidos La prestación De sus servicios Hacia la comunidad ¿Dónde podemos ver O dónde pudimos ver Un caso bien claro De lo que corresponde Al tema de Ciberterrorismo Y más relacionándolo Con lo que es El tema de ciberguerra En la placa Que estamos viendo ahora Estamos viendo Información relacionada Con lo que fue La guerra De Rusia Contra el estado De Georgia Donde Ustedes saben Finalmente Rusia Tuvo un Digamos Un Desplazamiento De tropas Y vehículos Blindados Sí, sí, sí Georgia El país Para tratar De doblegar Un acto Insurgente Que estaba Habiendo Y que no Era, digamos Beneplácito Para el gobierno Ruso Lo que estuvieron Haciendo fue Durante los 60 días Anteriores Al inicio De las actividades Bélicas Empezar a hacer Ataques De Saturación De las redes De comunicación Del estado De Georgia A través De redes De botnets Generados Desde Cerca de la frontera De Turquía Cerca de la frontera De Azerbaiján Y cerca de la frontera De Abjasia Lo que hicieron fue Ir aislándolos Poco a poco Hasta que Llegaron a no tener Más capacidad De poder pedir Asistencia Al exterior Una vez que Encontraron Al país aislado Decién ahí Iniciaron todo el proceso De movilización De tropas Y de vehículos blindados Sabiendo que Los iban a encontrar Totalmente Sin coordinación De acciones Este es el caso Digamos Más Más cercano De una ciberguerra Y que se está Utilizando Este tipo De técnicas Y a nivel Resenia La placa Que estamos Viendo ahora En el año 2005 Hubo 79.000 Intentos De intrusión Al pentágono En el año 2007 1300 Intrusiones A los regimientos 101, 82 Y la tercera división Ya cuando se estaba Trabajando En Digamos Las guerras De afganistán Etcétera Y en el año 2008 y 2009 Intentos de intrusión A organismos De fuerzas armadas De Estados Unidos Desde China Corea del norte Y organizaciones Que se identificaron Con Al-Qaeda Es decir Estas cosas Están pasando Hoy Y tenemos que Los que son responsables De las organizaciones Políticas Las fuerzas armadas Y fuerzas de seguridad Tienen que empezar A prever Que sus instalaciones Tienen que empezar A tener mecanismos De protección Para que justamente No sean fácilmente No sean fácilmente Accedidos por este tipo De acciones Muy bien Y quizás como prevención También haya que decir Que cuando hay muchos Movimientos por mail Y demás Que es lo más usual Habría que evitar Poner palabras Que tuviesen Entrega número 15 De TreadPost En español Yo soy Nadia Molina Y como cada semana Le traigo la información Más relevante En materia de seguridad Informática La compañía Sun Cambia de idea Y ofrece una actualización Fuera del calendario Para reparar La falla crítica De Java En un repentino Cambio de actitud Sun Se ha apresurado A liberar una actualización Que repara la falla En Java Que expone A los usuarios De Windows A ataques de malware El parche Llega a menos De una semana De que Sun Le dijera A un investigador De Google Que no considera Que el problema Fuera lo suficientemente grave Como para justificar Un parche Fuera de ciclo Y a menos de un día De que se hallara Una explotación Que afecta A un sitio web Especializado En letras de canciones Siempre es de sabios Cambiar de opinión Adobe lanza Parche trimestral Y habilita Las actualizaciones Automáticas Adobe liberó Este martes Un conjunto trimestral De parches Que incluye Una actualización Para Adobe Reader Que corrige Varias vulnerabilidades Críticas La compañía También aprovechó La oportunidad Para habilitar El nuevo Actualizador Automático Para Reader Y Acrobat Las vulnerabilidades En Reader Podrían otorgar A un atacante La posibilidad De ejecutar Código arbitrario En una máquina Vulnerable La actualización Trimestral De abril Prepara un total De 15 vulnerabilidades De Reader Y Acrobat Y la nueva función De actualizaciones Automáticas Que Adobe Ha estado probando En versión beta Desde octubre Ofrece a los usuarios La opción De descargar E instalar Los parches De forma segura Y automática La fundación Apache Fue impartada Por un ataque XSS La combinación De una vulnerabilidad Cross-Site Scripting XSS Con un direccionamiento Mediante Tiny URL Logran que los hackers Irrumpieran con éxito En la infraestructura De código abierto De la fundación Apache En lo que se describe Como un ataque Directo y objetivo Los piratas informáticos Impactaron el servidor Que aloja el software Que utiliza Apache.org Para dar seguimiento A los problemas Y peticiones Y robaron las contraseñas De todos los usuarios Esta es la segunda ocasión Que Apache Fue seriamente expuesta En menos de un año En agosto pasado El sitio principal De la fundación Apache Fue vulnerado Mediante un ataque Que usó una clave SSH comprometida Google muestra Sus resultados Sobre programas Antivirus falsos Un análisis De 240 millones De páginas web Recogidos por La infraestructura De detección De malware De Google Durante un periodo De 13 meses Descubrió que Más de 11.000 dominios Están implicados En la distribución De falsos antivirus AVE Según Niels Probos Un ingeniero de software Del equipo Antimalware De Google Los resultados Son partes De un documento Titulado El efecto nocivo En la web Un análisis De la distribución De falsos antivirus Que será presentado El 27 de abril En San José De California Dentro del taller Sobre explotaciones A gran escala Y amenazas Emergentes En el documento Se pone de manifiesto Algunas de las características Comunes De estas estafas Que se han convertido En una de las operaciones Delictivas Más rentables De internet Iphone Iphone puede ser una amenaza Que no debe ser subestimada De acuerdo a una encuesta Sobre preparación Y seguridad Del Iphone Pocos de los encuestados Están tomando acción Para combatir Las posibles amenazas Planteadas Por el aumento Del uso de Iphone En el trabajo A la pregunta ¿Has tomado alguna medida Para mejorar La seguridad De tu negocio Contra la amenaza De riesgos Por Iphone? Menos del 40% De todos los participantes Respondieron afirmativamente Y admitieron que existe Una amenaza Pero no de cuidado Esta fue la respuesta Prevaleciente En zonas como Norteamérica Y Europa Occidental Donde solo cerca Del 25% De los participantes Respondieron sí A la pregunta Esta tendencia No fue observada En otra muestra Proveniente de regiones Del este Donde el 60% De los usuarios De Europa Oriental Y regiones Del Asia del Este Y Pacífico Admitieron que sí Están tomando medidas De protección Contra los riesgos De Iphone Microsoft Repara 25% De seguridad El pasado martes Microsoft Liberó 11 boletines De seguridad Que reparan Un total De 25 vulnerabilidades Incluyendo varias fallas Que exponen A los usuarios A ataques de descarga Y posesión de equipo También conocidos Como Try By Downloads Dos de los boletines Están calificados Como críticos Para todas las versiones Del sistema operativo Insignia de Microsoft Incluyendo Windows 7 Y Server 2003 En algunos casos Microsoft Está a la espera De que se ha lanzado Un código De explotación Fiable En los próximos 30 días Por lo que Destaca la importancia De aplicar estos parches De inmediato Los hackers Aplican tácticas De secuestro Bajo el argumento De infringir derechos De autor Una campaña De rescuera Secuestros De sitios O equipos Está actualmente En curso Y se hace pasar Por la fundación ICPP El ataque De rescuera Bloquea el escritorio Del usuario Y muestra un mensaje De violación De derecho De autor Que expresa Que dentro del equipo Se encontraron listas De archivos Torrent O programas Pirateados Y obliga al usuario A pagar una multa De 400 dólares Al titular De los derechos Además de hacer hincapié En que las penas máximas Pueden ser de 5 años De prisión Y hasta de 250 mil dólares En multas A nombre de todo el equipo Que hace posible TreadPost en español Reciba un saludo Nosotros seguiremos Informándole semana a semana De lo que pasa En materia de seguridad Informática Nos escuchamos la próxima Mientras tanto No confíen En su propia sombra Muy bien Después de nadie Seguimos Amigos En la última parte De nuestro Séptimo programa Sí, ya en el cierre Me parece sumamente Atractivo e interesante Los dos temas Que tocamos hoy Tanto el ciberterrorismo Con esta fase final Como la problemática De los adolescentes Y menores Atacados por Esta pedofilia Internética Que aparentemente Empieza a molestar Y mucho a las familias De todo el mundo Acá los consejos Como los dijimos Al final del Del primer bloque Es vital E importantísima La actividad De los padres O de los responsables De los menores Que estén conviviendo En nuestra casa La televisión Desgraciadamente No ayuda mucho A que los menores Y adolescentes Puedan tener Un desarrollo De sus personalidades Controlado Y de alguna forma Normal Entre comillas Sino que lo que trata De buscar Es que Algunas personas Puedan pensar Que si no se dedican A una vida Como un artista O como un cantante O algo frívolo No van a triunfar En la vida Y todo esto Y todo esto Hace que Este tipo De acciones Sean explotadas Y aprovechadas Por los delincuentes Que están A la casa De estos menores Con Digamos Todavía en etapa De formación De su De su personalidad Y si lo relacionamos Esto con el tema De ciberterrorismo Lo que estamos viendo Es que en los dos casos Lo que tenemos que empezar A implementar Son medidas de protección Y medidas de control Para que justamente No sean sobrepasados Las cosas Que nosotros Queremos proteger Bueno Creo que nos hemos quedado Ya sin tiempo Quizás brevemente Mencionar Que Los días viernes De 4 a 5 de la tarde En www.aldeaglobal.net.ar Estamos En radio también No somos solamente imágenes Somos también voces Voces templarias Que estarán junto a usted Cuando usted quiera saber Por supuesto De 4 a 5 de la tarde Ahora Argentina Y con esto Nos vamos Nos vamos hasta el próximo miércoles Muy bien amigos Será hasta la próxima vez Gracias Templario de la seguridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!